Ok, entonces la dirigida número 4 es una dirigida un poquito extensa, pero vamos a tratar de hacerla toda. Entonces dice, pregunta número 1. Da la siguiente función de producción de corto plazo para producir ventiladores portátiles, donde K es 20. Entonces nos dice, pregunta 1. Nos dice lo siguiente. La cantidad producida de ventiladores depende de cuánta mano de obra utilice y cuánto capital utilice. En este caso me está diciendo que L puede variar, pero K va a estar fijo. Y se produce según la siguiente fórmula. 3L al cuadrado por K menos 2L al cubo. Como esto solamente depende de L, K es un número fijo, entonces podría escribirlo de la siguiente forma. F L, solamente así. Y además como sé que K es 20, entonces acá simplemente pongo. Pongo 20 por 30, 60. L al cuadrado. Ya está. Esta es mi función de producción de corto plazo. ¿Y por qué se le dice de corto plazo? Porque en el corto plazo las empresas solamente pueden variar la mano de obra. Si yo hoy día tengo un pedido grande de ventiladores, contrato un montón de trabajadores y ya está. Produzco un montón. Si cae la demanda de ventiladores, despedido a mis trabajadores y ya está. Reduzco mi producción. Muy rápido. En unos días puedo contratar o despedir trabajadores. Pero en el largo plazo también puedo contratar y despedir trabajadores, pero también puedo ampliar mi capacidad productiva. Puedo construir una nueva planta, puedo comprar maquinaria. No sé, puedo hacer instalaciones más grandes, mejorar mis instalaciones. Pero en el corto plazo no, ¿no? En el corto plazo yo no puedo construir una planta rapidísimo. Entonces, por eso que en el largo plazo yo puedo mover tanto mano de obra como capital, pero en el corto plazo solamente puedo medir, puedo cambiar o modificar mi mano de obra. Como esta función que vemos en la pantalla solamente depende de L, se le dice que es de corto plazo. La parte A me dice, encuentra las funciones de producto medio de L y producto marginal de L. El producto medio de la mano de obra es simplemente el producto total, que es Q, entre L, y el producto marginal de L es Q, o deriva de Q, perdón, respecto a L. ¿Qué me quiere decir el producto medio de L? Me está diciendo cada trabajador cuánta cantidad de ventiladores produce. Entonces simplemente es dividir acá, sería 60L menos 2L al cuadrado. En promedio, cada trabajador me produce esa cantidad. Y derivada de Q respecto a L sería 60L menos 6L al cuadrado. Y qué información me da el producto marginal, me dice, un trabajador adicional, cuántas unidades de ventiladores me produce. Es distinto, ¿no? Es distinto decir cuántos ventiladores en promedio me produce cada trabajador, que decir qué cantidad adicional de ventiladores me produce un trabajador adicional. Entonces son informaciones distintas. Vayamos al B. En el B me dice, encuentra el valor de L para el cual el producto total por trabajador es el máximo. Entonces me está diciendo que el producto que esta cantidad producida debe tener un máximo, ¿no? Voy a maximizar eso. Maximizar esa función que es igual a 60L al cuadrado menos 2L al cubo. ¿Cómo maximizo eso? Derivando respecto a la variable que se mueve o que cambie. Es decir, derivar esa función respecto a L. Y tendría ahí 60L menos, bueno, sería 120, ¿no? Derivada sería 120, ¿no? No me han corregido, primero me han corregido, chicos. Acá es 120. 120L menos 6L al cuadrado, ¿ok? Sería también 120L menos 6L igual a 0, ¿no? Entonces ahí puedo sacarle sexta, sería 20L menos L al cuadrado igual a 0. Factorizo L, sería 20 menos L igual a 0. Hay dos posibles soluciones, ¿no? L es igual a 0 o L es igual a 20. Entonces, si L es igual a 0, no produzco nada. Entonces esa respuesta no me dice nada. Voy a elegir esta, que es L igual a 20. La mayor producción se va a conseguir cuando la producción sea igual a... O cuando la mano de obra, perdón, sea igual a 20. Si me equivoqué, en algún punto me hace recuento. Ah, no, perdón. La B me pregunta otra cosa. A ver, ¿por qué encuentro el valor? Es el máximo. Si leí mal el enunciado. Esto sería la respuesta donde la producción es la máxima. Producción máxima. Pero el enunciado me está diciendo, encuentra el valor de L para el cual el producto total por trabajador es el máximo. El producto total por trabajador es el producto medio, ¿no? Producto medio de L, ese es el producto medio por trabajador. Entonces yo quiero el máximo de eso. Entonces, si quiero maximizar eso, yo sé que el producto medio de L es 60L menos 2L al cubo. Nos derivo eso respecto a L. Sería 60 menos 6L al cuadrado. Sería 60 menos 3L igual a 30, 15, ¿no? ¿Qué más? Bueno, eso es lo que nos piden. Entonces, sería la respuesta. Cuando tengo 15 trabajadores, cada trabajador produce lo máximo posible. ¿Eso qué quiere decir? En otras palabras, lo siguiente. Ustedes imaginen que tienen una planta gigante, una planta, digamos, una planta de producción de ventiladores. Si ustedes tienen un solo trabajador, van a tener un montón de capacidad ociosa en su planta, ¿no? El trabajador va a estar solito. Hay un montón de espacio y máquinas sin utilizar. Pero la producción de ese trabajador no va a ser tan eficiente. Aumentan trabajadores, aumentan trabajadores. Llega a un punto óptimo, que es este, donde cada trabajador produce un montón. Pero si ustedes siguen aumentando a trabajadores, se van a estorbar entre trabajadores. Entonces, la producción de cada trabajador se va a reducir, porque se están estorbando. Están compartiendo máquina, o hay espacios reducidos y se tropiezan caminando. A eso se refiere. Cuando hay 15 trabajadores, la producción de cada uno de ellos es la máxima posible. Vayamos a la C, nos dicen. Profesor. Dime. Sí, tengo una pregunta respecto a la pregunta 1. Lo que sucede es que no me quedó muy claro cuál era la diferencia entre el producto medio y el producto marginal. Pero también quería preguntar, lo que pasa es que en el personal vino una pregunta sobre cuál era mejor utilizar. ¿El producto medio o el producto marginal cuando se quiere contratar a una persona desempleada? Entonces, quería que me puedas explicar eso. Ok, ya. Genial, buena pregunta. El producto medio y el producto marginal. Este es la mano de obra y la mano de obra. El producto medio es simplemente la cantidad entre, la cantidad producida de bienes entre los recursos que utilizo, entre mano de obra. Y esta es derivada de la cantidad respecto a la mano de obra. Ahora veamos la diferencia. Esto, que es producto medio, es en promedio cada trabajador cuánto produce. ¿Ya? Y producto marginal es cada trabajador adicional cuánto me produce. Ustedes dicen, no sé. Entonces veamos acá. Hagamos una tablita, ¿ya? Ponemos acá. Producción. Que va a ser Q. Mano de obra. Que va a ser L. Ok. Supongamos que yo produzco. Arredejo. No sé. Yo produzco. Una. Un ventilador. 10 ventiladores. Bueno, 10 ventiladores. Con un trabajador. Luego, con dos trabajadores, produzco 20. Con tres trabajadores, produzco 25. Con cuatro trabajadores, produzco 30. Ok. El producto medio sería simplemente, acá, 10 entre 1, 10. 20 entre 2, 10. 25 entre 3. ¿Cuánto es eso? Calculado. 25 entre 3. Debe ser 7. 25 entre 3. 8.3. Y 30 entre 4 sería 15, 7.5. Ok. Si yo paso de tener un trabajador a dos trabajadores, ¿cuánto de adicional de producción tengo? Acá, pasé de un trabajador a dos trabajadores, con eso producí 10 unidades adicionales. De 2 paso a contratar a un trabajador más, entonces paso a aumentar 5 de producción. De 3, aumento un trabajador a 4, mi producción aumenta a 5. A eso se refiere el producto marginal. Una vez que tengo producida, o que tengo una cantidad de trabajadores dada, si aumento a uno, cuánto de producción adicional me da. Entonces, la diferencia. Como se dan cuenta, no necesariamente son iguales el producto medio y el producto marginal, ¿no? Cambian. Entonces, cuando a ti te preguntan cuál es, cuál de estos dos es mejor para saber si contratar a una persona o no, lo que usualmente se hace es que se agarra el producto marginal. ¿Por qué? En economía decimos que los agentes económicos, los agentes económicos, toman decisiones en el margen. Eso es un aporte que hicieron los marginalistas. Hay una escuela económica que se llama los marginalistas. Ellos dijeron de que tanto consumidores como productores toman decisiones en el margen. Un ejemplo en el consumo. Ustedes cuando van a la playa, están de sol, supongamos, y van a la tienda y compran una gaseosa. Cuando van a la tienda, van por una gaseosa. Pero una vez que se toman la gaseosa, dicen, ah, tengo más sed, me compro una gaseosa adicional. ¿No? Se toman esa gaseosa y dicen, me queda un poquito más de sed, voy a comprar una tercera gaseosa. ¿No? Así. Y seguro en la tercera gaseosa, se sienten satisfechos y ya está. ¿No? Tomaron tres gaseosas, pero fueron a la tienda solamente pensando en la primera gaseosa. Entonces, recién cuando terminaron de tomar la primera gaseosa y evaluaron si ya estaban satisfechos, compraron la segunda. Cuando terminaron la segunda, evaluaron si ya habían satisfechos sus necesidades, su sed, y compran la tercera. Y una vez que termina la tercera, evalúan si ya están totalmente satisfechos y seguro ya no compran una gaseosa donde compran. ¿No? Eso es decidir en el margen. Una vez que he consumido, decido si consumir una orilla más o ya no. Igualito en la producción, las empresas toman decisiones de ese modo. Tengo, digamos en este momento, tengo en mi planta 100 trabajadores. Entonces digo, a ver, si contrato un trabajador más, ¿cuánto de producción hay, cuánto de ganancia adicional le va a dar? Y digo, ah, me va a dar de ganancia 100. Supongamos, lo contrato. Una vez que lo contrato, recién me pongo a pensar si es rentable contratar a uno adicional. ¿No? No es que yo de un momento a otro diga, voy a contratar a 120 trabajadores. No. Voy contratando uno a uno para ir evaluando cuánto se produce una vez que ya tengo contratada a una persona. Por eso se llama, por eso se dice que las personas tomamos decisiones del margen. Tanto personas, consumidores, como empresas. Espero que con eso te quede un poquito más claro. Sí, profesor, sí. Bueno, gracias. Ya va acá. Vamos a la C. Esta era una nota. ¿A partir de qué valores del trabajo empiezan a observarse rendimientos marginales decrecientes? Los rendimientos marginales decrecientes se refieren a los siguientes. A ver, vamos a ver. Vamos a graficar esto. No. En un segundo. Yo voy a poner acá el producto marginal y acá L. Yo sé que el producto marginal tiene la forma. Producto marginal de L es igual a 120 L menos 6 L al cuadrado. Ahora, si yo grafico eso, tendría, a ver, sería, el intercepto estaría en, a ver, recordemos un poco de cálculo. Ya. Un segundo. A ver, cuando L es cero, el producto marginal es cero, ¿no? Y de ahí va aumentando hasta un punto máximo, ¿sí? No, porque es una, esto es una, una parábola y como tiene el signo menos acá, cae hacia abajo. Lo que me está diciendo hasta acá lo siguiente. Va a haber un punto en el cual el producto marginal o los rendimientos marginales van a ser decrecientes. Me está diciendo este punto. Y esto, ¿a qué se refiere? Veamos. Si yo tengo acá un trabajador, este trabajador, si yo lo contrato, me va a dar adicionalmente a la producción esta cantidad A. Si yo contrato al segundo trabajador, este segundo trabajador, me va a dar una producción adicional B, que es mayor A. Hay un punto óptimo donde contratar a un trabajador, no sé, una cantidad L asterisco, me da un montón de producción. Pero después de ese punto, digamos, L asterisco más uno, a ese trabajador que voy a contratar va a ser menos productivo que el anterior. A eso se refiere a los rendimientos marginales decrecientes. También lo pueden ver de la siguiente forma. En lugar de decir trabajadores, pueden decir horas trabajadas. Creo que con horas trabajadas suena más intuitivo. La primera hora trabajada de una persona, digamos, me levanto a las ocho de la mañana, llego a trabajar a las nueve. Mi primera hora de trabajo, de nueve a diez. Mi productividad adicional es alta. Mi segunda hora, estoy más despierto, más activo. Mi productividad es mayor. Y así, llega, no sé, al mediodía, y mi productividad es altísima. Pero después de mediodía, ya me siento cansado, me da sueño, y a la una de la tarde, mi productividad marginal va cayendo. Y seguro llega a las seis de la noche, y mi productividad adicional ya es bien baja, ¿no? Ya no soy nada productivo. A eso se refiere a los rendimientos marginales decrecientes. Hay un punto en el cual eres, tu producción adicional es grandísima, pero luego va cayendo. Para saber cuál es ese punto, simplemente debemos derivar el producto marginal respecto a L. Para hallar ese punto máximo. Entonces, derivamos el producto, sería 120 menos 12L, que es igual a 0. L sería igual a 10. Entonces, este punto es 10. En ese punto, la producción marginal es la máxima. Veamos el D. Determina el máximo técnico de la firma y la cantidad de trabajadores que se requiere para alcanzarla. Ok, entonces, el máximo técnico de una producción es el lugar donde la empresa es más eficiente. ¿Cómo se sabe que es más eficiente? Haciendo lo que hace un ratito me equivoqué, que sería derivada de la cantidad producida respecto a L. Si derivo mi cantidad producida respecto a L, voy a tener 120L menos 6L al cuadrado, si no me equivoco. Despejo ahí, saco quinta, sería, perdón, sexta, 20L menos L al cuadrado es igual a 0. Sería L, 20 menos L igual a 0. L puede ser 0 o puede ser 20. Como no me interesa el punto de no producción, que es 0, va a ser 20 mi respuesta. En ese punto, el empresario produce la máxima cantidad de ventiladores. Si yo quiero saber cuál es la cantidad máxima, simplemente reemplazo a mi función de producción, ese L, L igual a 20. Mi función de producción tenía la siguiente forma, era 3 veces, a ver, vamos a, no recuerdo, es 60L al cuadrado, que ahora es 20, menos 2 veces L, que ahora es 20, al cubo. Si yo opero eso, saco mi cálcula ahora, me debe estar saliendo, 60, 20, 20, 400. 400, 400 por 60, menos 400, por 200, 24, 16, sería 24.000 menos 16.000, sería 8.000. La cantidad máxima que puede producir esta empresa, es 8.000, y eso lo logra con 20 trabajadores. Ahora nos pide, en la última parte, que dibujemos el producto medio y el producto marginal. Y van a ser licuadas interesantes. Producto medio, producto marginal. Voy a copiar acá, este producto medio, producto marginal. En este eje va a ser el producto medio, el producto marginal, y en este eje va a estar L. Entonces, el producto marginal ya dijimos que tenía esta forma, ¿no? Así. ¿Por qué? Porque cuando L es igual a 0, producto marginal también es 0. Y es una parábola, ¿no? Tiene la forma de una parábola. En el caso del producto medio, también va a ser una parábola, pero va a ser una parábola más estrecha. Va a ser algo así. Así. Así, más o menos. Este va a ser la productividad marginal. Este va a ser la productividad media. Ambos empiezan en 0. El producto medio máximo, como hemos tallado, es 10. El producto marginal máximo, va a ser 15, si no me recuerdo. Y este punto de corte, va a ser 20. Vamos a hacerlo más grande, ¿por qué? Para que sea completo. Más grande, ¿no? Ya, sería algo así. Productividad. Acá el máximo era 10. Acá es 15. Y acá el punto de corte es 20. Si nos damos cuenta, este lugar donde se producía más, que era 20, está acá. Donde la productividad marginal, tiende a ser la... Bueno, tenemos productividad marginal. Es igual a 0. Vamos a ver acá. Cada productividad marginal es igual a 0. Acá el es igual a 15. Este punto de máxima producción coincide acá. Donde la productividad marginal es igual a 0. Es una característica que siempre se va a cumplir. Ustedes tienen la facilidad ahora de poder graficar con programas en computación. Ahora no les puedo enseñar cómo graficar. Voy a compartir pantalla. Por ejemplo, podemos utilizar Wolfgang Altra. No sé. Quieren graficar ahí. Por ejemplo, mi productividad marginal era 60L... L menos 2L al cuadrado. Ah, bueno. Para... Para ponerle... Mejor que así. Vamos a decir que es X. L es lo mismo que X. Y ya está. Tengo el gráfico ahí. Una parábola. Tal como lo teníamos. Hay otros que son como Geo... 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 También pueden graficar. Eso, evidentemente, cuando estén apurados. ¿No? Pueden la función ahí. Ya acá está. Es una parábola. Acá pueden poner la otra, que era... 60... 120L menos... Pero en este caso, X, ¿no? Menos 6L al cuadrado. 6L al cuadrado. Ahí están las dos. Están muy pegadas. Pero... La pueden ver. También pueden graficar en Google Fan Alpha. La otra curva. Lo mismo que el desgrafiqué, pero más rápido. Cuando estén apurados. ¿No? Regresemos. ¿Preguntas así, chicos? Ese sería el ejercicio número 1. Vamos con el 2. Nos dice, la función de producción de una empresa es... La producción depende de capital y de mano de obra, según una función cop-duglas. Y las cop-duglas se escriben así. Una constante A, K elevado a la alfa, L elevado a la beta, donde A es un número mayor a cero. Y... Alfa está entre cero y uno. Y beta también está entre cero y uno. ¿Qué más? ¿Qué tipo de retornos de escala presentan en esta tecnología? Esa es la pregunta A. Esta función que se llama cop-duglas es una función que se va a repetir en su vida de estudiantes un montón de veces. Y básicamente lo que me está diciendo esa función es lo siguiente. Este A representa la tecnología. ¿Cuán potente es la tecnología? Estos betas me está representando la participación o la importancia de ese recurso o ese insumo en la producción. Si ese alfa y ese beta son iguales, me está diciendo de que para producir este bien necesito la misma cantidad de capital y la misma cantidad de mano de obra. Si me aparece que alfa es mayor a beta, lo que va a suceder es que me está diciendo que esta producción necesita más de capital que de mano de obra. A eso se le dice que es una producción intensiva en capital. Si el alfa es menor al beta, me está diciendo que necesito más mano de obra que capital. Y a eso se le llama intensiva en mano de obra. Por ejemplo, una industria intensiva en capital es la minería. Si ustedes chequean cuánto gasta una mina en maquinarias, son miles de millones. Pero lo que gastan en salarios, en trabajadores, es muy poquito. Entonces eso es intensivo de mano de obra. Necesitan un montón de maquinaria. Si es intensiva de mano de obra, por ejemplo, no sé, las empresas artesanales, hacer artesanías, manualidades, cosas así, no necesitan muchas máquinas, ¿no? Necesitan personas. Los comercios que necesitan vendedores también son intensivos en mano de obra. Entonces ese alfa y ese beta me da esa información de cuál de los insumos es más importante. Entonces por eso es que ese alfa y ese beta tiene que ser positivo, ¿no? Porque la importancia siempre es positiva. Entonces vayamos a la... ¿Qué tipo de retornos a escala presentan estas tecnologías? Esta tecnología. Entonces para saber el retorno a escala, lo que tengo que preguntarme es lo siguiente. Si a esa producción yo le duplico la cantidad de los insumos, ¿qué sucede con mi cantidad producida? Entonces voy a duplicar el capital que utilizo y voy a duplicar la mano de obra que utilizo. ¿Qué pasa? A A no le pasa nada. El K va a ser ahora 2K elevado a la alfa y beta o perdón L ahora va a ser 2L elevado a la beta. Si yo factorizo acá tendría A por 2 elevado a la alfa por K elevado a la alfa 2 a la beta L a la beta si yo ahí factorizo sería 2 elevado a la alfa más beta por A por K a la alfa por L a la beta. Y yo sé que esto es lo mismo que acá arriba. Entonces acá saldría 2 alfa más beta por la función de producción inicial. Entonces acá completo tendría esto. Ok, tengo esto. Entonces me está diciendo si yo duplico mis insumos voy a producir lo que tenía inicialmente pero multiplicado por este número de adelante. entonces si ese alfa más beta era 1 si alfa más beta era igual a 1 resultaba que si yo duplicaba mis insumos iba a duplicar mi producción y eso se le llama rendimientos marginales o retornos a escala dependiendo del libro. retornos a escala retornos a escala constantes. ¿Por qué? Porque exactamente duplico mis insumos y la producción se duplica exactamente. ¿Qué pasa si ese alfa más beta es mayor a 1? Supongamos 2 ya. 2 entonces acá tendría mi producción cuando duplico los insumos resulta que es 2 elevado a la 2 sería 4 veces mi producción. Entonces yo duplico mis insumos pero cuadruplico mi producción. A eso se le llama retornos a escala crecientes porque solamente duplicando mis insumos puedo producir mucho más que el doble retornos a escala crecientes. Esto voy a acomodarlo para que entre todo. subo acá subo acá y ¿qué pasa si ese alfa más beta es menor a 1? Por ejemplo 0.5 Entonces cuando yo duplico mis insumos me va a salir 2 elevado a la 0.5 que en otras palabras es raíz de 2 y raíz de 2 es 1.tantos ¿no? Raíz de 2 siempre me olvido cuántas raíces debería acordarme raíz de 2 es 1.41 1.41 aproximadamente duplico mis insumos pero resulta que menos que duplico mi producción se le llama retornos a escala decrecientes ¿cuál de estos retornos a escala es el sueño de los de los empresarios? Este ¿no? retornos a escala crecientes se imaginan una tecnología donde ustedes puedan duplicar sus insumos sus trabajadores y sus maquinarias y con ello cuadrupliquen su producción sería alucinante ¿no? tendrías ganancias pero enormes ¿no? eso es lo que usualmente sueñan los empresarios ¿no? y acá he puesto dos ¿no? multiplico los insumos por dos pero no necesariamente puede ser con dos sino con cualquier número que multiplique acá puede ser cualquier número cualquier constante cualquier lambda entonces acá sería en lugar de dos sería lambda 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 acá también lambda lambda acá lambda elevo a la alfa más beta lambda elevado a la alfa más beta lambda alfa más beta y acá también lambda el ejemplo que yo les puse es simplemente multiplicado por dos ¿no? pero puede servir para cualquier constante esto es mayor a uno esto es menor a uno solamente les puse el ejemplo de multiplicar por dos porque es más intuitivo ¿no? pero sirve con cualquier constante preguntas ahí chicos entonces hay tres casos donde el alfa y beta suman uno donde la suma es menor a uno y donde la suma es más igual a uno y ustedes se preguntan en la vida real ¿cuál de estos se da? en realidad se da los tres usualmente en la producción típica es así primero empieza con rendimientos marginales retornos a escala crecientes luego sería así o así la primera parte con retornos a escala crecientes luego constantes y luego decrecientes ¿y por qué lo dibujo así? por esto acá tendríamos el precio medio perdón el costo medio y acá la cantidad entonces cuando hay retornos a escala crecientes lo que está pasando es que estoy mis costos vayamos acá atrás yo estoy en retornos a escala crecientes cuando estoy con retornos a escala crecientes estoy duplicando mis insumos por tanto estoy duplicando mis costos pero mis ingresos se están cuadruplicando entonces ¿qué está sucediendo? mis costos medios mi costo por unidad producida está cayendo ¿no? de vuelta mis costos en este caso se están duplicando porque estoy duplicando capital y mano de obra pero la cantidad producida está cuadruplicándose por tanto mis costos medios el costo por unidad está cayendo entonces por eso que acá el costo medio está cayendo entonces en esto el retorno a escala creciente está asociado con costos medios decrecientes los retornos a escala constantes están asociados a costos medios constantes y los retornos a escala decrecientes con costos medios crecientes por eso acá digo que este segmento son retornos a escala crecientes acá retornos a escala constantes y acá retornos a escala decrecientes para hacer una buena mesmotecnia simplemente tense cuenta que cuando acá es constante se asocia con un costo medio también constante pero cuando es creciente con el opuesto con un costo medio decreciente y en la vida real es así empieza con crecientes luego constantes y luego decrecientes solamente cuando hay monopolios naturales vamos a poner acá monopolio natural tiene esta forma el costo medio es decir solamente hay retornos a escala crecientes que es un monopolio natural algo que por su naturaleza tenga que ser producido solamente por una sola firma como el agua potable la telefonía alcantarillado todo eso no por eso es que nosotros tenemos solamente una empresa que abastece agua potable en nuestra zona no solamente una empresa que lleva bueno ahora ya no tanto no antes era solamente una empresa de telefonía o electricidad solamente una empresa que lleva electricidad con los monopolios naturales por por teoría tiene retornos a escala crecientes que es sinónimo o es equivalente a decir costos medios decrecientes preguntas vamos a la parte b la parte b me dice encuentre los productos medios y productos marginales de ambos factores en la pregunta acabo de hacer en la ya que son variables todas son incógnitas la respuesta tendría que ser los tres casos que puso ¿no? depende de la suma del alfa y del beta si es igual a uno si es mayor a uno y si es menor a uno ok vayamos a los productos medios y productos marginales producto marginal de capital producto marginal de mano de obra producto medio del capital producto medio de mano de obra productos marginales sería derivada de mi producción que en ese caso sería función de producción f ¿no? respecto a esa a ese insumo que es k productividad marginal de l sería derivada de la función producción respecto a l entonces calculamos l sería alfa perdón a ¿no? empieza con a alfa no k está elevado al 9 si respecto a k sería k alfa menos 1 l a la beta y respecto a l sería a por beta k elevado a la alfa l beta menos 1 y el producto medio simplemente lo que he producido entre k productividad media de l es la función producción respecto a l acá sería simplemente a por k la beta entre k y acá sería lo mismo pero entre l y a k alfa menos 1 por l a la beta a por k a la alfa por l a la beta menos 1 simplemente eso si se dan cuenta veamos esto esto va a depender de también los tamaños de alfa y de beta ¿no? a ustedes les pueden preguntar si el producto marginal o el producto medio son crecientes o decrecientes a veces pregunto si a mí me preguntan el producto marginal de k es creciente o decreciente es un ejemplo entonces agarro el producto marginal de k que es esto y lo derivo respecto al mismo k y tendría alfa menos 1 por a por alfa por k a la alfa menos 2 por l a la beta si esto es positivo diré que es creciente si esto es negativo diré que es decreciente y si es 0 diré que es constante a ver evalúo esto alfa menos 1 va a ser negativo ¿no? porque me dijeron que alfa está alfa está entre 0 y 1 según los datos entonces esto puede ser negativo o 0 esto es positivo esto es positivo este k es positivo el es positivo entonces que sea decreciente o que sea constante va a depender de que si el alfa es es 1 o es menor a 1 entonces de eso depende a ver si el alfa sería igual a 1 entonces sería constante producto marginal producto marginal de k constante si alfa es menor a 1 entonces producto marginal decreciente el alfa no puede ser mayor a 1 por dato no puede ser mayor a 1 entonces simplemente hay estas dos opciones esas son las preguntas típicas que vienen acá ok vayamos a la c preguntas chicos vamos a la c me dicen hay en la expresión de la tasa marginal de sustitución técnica e interpreta tasa marginal de sustitución técnica que en algunos libros la van a encontrar como relación marginal de sustitución técnica es lo mismo por fórmula la tasa marginal de sustitución técnica es simplemente el negativo de la productividad marginal de uno de los factores entre la productividad marginal del otro factor eso es por definición pero yo podría escribirlo así productividad marginal que cosa es simplemente es derivada de la función producción respecto al capital entre derivada de la función producción respecto a él si yo hago acá una multiplicación así sería derivada en por todo esto entre por todo esto esto se va esto se va y esto sería derivada de él respecto acá interesante y ese derivada de él respecto acá es aproximadamente a diferencial de él entre diferencial de k entonces qué información me da la tasa marginal de sustitución me está diciendo si yo quiero seguir produciendo la misma cantidad que estoy produciendo cuánto de él tengo tengo que aumentar en mi producción si quiero reducir el uso de una unidad de k entonces si esto me sale por ejemplo menos 2 yo sé que ese menos 2 está dividido entre 1 y yo lo puedo leer de varias formas puedo decir si yo quiero seguir produciendo lo mismo pero quiero vamos a ponerle este menos al denominador si yo quiero producir lo mismo que estoy produciendo y quiero dejar de utilizar una unidad de capital tengo que compensar esa unidad de capital utilizando dos unidades de mano de obra si me sale por ejemplo 5 yo sé que ese 5 se ha dividido entre 1 el signo lo puedo mandar abajo así yo estoy produciendo pero quiero dejar de utilizar una unidad de capital pero para compensar y seguir produciendo lo mismo tengo que aumentar 5 trabajadores entonces eso es lo que me está diciendo la tasa marginal de sustitución técnica cuán reemplazables son los insumos capital y modo de obra si me sale un número grande como 5 me está diciendo de que renunciar a una cantidad a una unidad de capital es muy costoso tengo que tengo que reemplazarla por 5 trabajadores un montón 5 trabajadores pero si fuera simplemente 0.5 o 0.025 me estaría diciendo que si yo renuncio a una unidad de capital tengo que reemplazarlo simplemente con una fracción de trabajo ¿no? entonces me está diciendo que es fácil de reemplazar ¿no? si ese número es grande no sé 250 me está diciendo que reemplazar capital es muy costoso entonces intuitivamente la tasa marginal de sustitución técnica me está diciendo cuán sustituibles son los bien son los insumos capital y mano de obra ¿ok? eso es la teoría entonces calculo eso yo sé que la productividad marginal de K le he hallado acá simplemente la copio y la productividad marginal de L es esta ahí se va el A y me quedaría menos alfa entre beta por a ver K acá sería alfa menos alfa más 1 y acá sería L beta menos beta más 1 simplemente es menos alfa entre beta por L entre K esta es mi respuesta ¿por qué sale negativo? porque son sustitutos ¿no? por eso se le se le multiplica adelante el negativo como yo reemplazo uno por otro siempre va a tener que ser negativo y en este caso a este tipo de tasa marginal de sustitución como depende de L y K se le dice que es una tasa marginal de sustitución variable tasa marginal de sustitución variable si me hubiera salido una tasa marginal de sustitución por ejemplo simplemente menos alfa entre beta alfa entre beta es un número entonces sería una tasa marginal de sustitución constante puede ser constante o puede ser variable esa tasa marginal de sustitución me sale variable depende de cuál sea mi ratio entre Elica gráficamente como se ve la tasa marginal de sustitución de esta forma si yo tengo acá capital y acá mano de obra y dibujo una curva que la voy a llamar isocuanta esta isocuanta vamos a decir que está asociada a una cantidad digamos una cantidad cualquiera cantidad asterisco todos los puntos que están sobre la isocuanta son combinaciones de los insumos que van a producir la misma cantidad si yo utilizo esta cantidad de capital y esta cantidad de mano de obra y las las proceso las las convierto me va a dar digamos diez panes diez panes pero resulta que al día siguiente se me logra una máquina entonces tengo que reducir mi cantidad de capital hasta capital acá pero si quiero seguir produciendo diez panes tengo que aumentar mi cantidad de trabajadores entonces en estos dos puntos estoy produciendo lo mismo diez panes pero con diferentes combinaciones de capital y mano de obra la tasa marginal de sustitución se refiere simplemente a la pendiente que hay acá a la pendiente tangente entonces si ustedes se dan cuenta si yo estoy en el punto A la tangente va a ser así es la tasa marginal de sustitución si estoy en el punto B mi tangente va a estar más echada mi tasa mi tasa marginal de sustitución va a ser más más empinado por eso es que yo digo que la tasa marginal es variable dependiendo en qué punto de la isocuenta esté cambia la tasa marginal de sustitución pero puede suceder que yo tenga una tecnología que en lugar de ser curvo sea así esa sería mi isocuenta también todos los puntos encima de esa isocuenta son combinaciones de L y K para producir la misma cantidad de panes y resulta que en esa isocuenta que en esa isocuenta si yo saco derivada en el punto A y en el punto B la deriva es simplemente acá es la misma por eso es que acá hay una tasa marginal de sustitución técnica constante pregunta chicos lo que me interesa es que se lleguen con la intuición que significa la tasa marginal de sustitución otra cosa que también se puede comentar acá es lo siguiente que se dan cuenta yo puse acá arbitrariamente K en el numerador y L en el denominador así es como típicamente se hace es la tasa marginal de sustitución técnica de K en L pero también podría tener la tasa marginal de sustitución técnica de L en K que sería al revés productividad marginal de L entre productividad marginal de K por el signo negativo pero esos son casos raros solamente para que no se confundan en algunos libros utilizan al revés pero usualmente K está arriba y L está abajo vayamos a la D me dicen asuma que A es igual a 1 que alfa es igual a beta es igual a 0.5 si K es igual a 4 y L es igual a 25 cuál es la cantidad producida si con esa cantidad de factores la empresa solo logra producir 3 unidades este es un punto eficiente a ver entonces reemplazamos en nuestra función función de K y L es igual a K a la alfa L a la beta sería A sabemos que es 1 K es 4 L es 25 acá es 0.5 0.5 sabemos que 0.5 es simplemente raíz sería 2 por 5 es igual a 10 con esos insumos yo podría producir 10 unidades pero me está diciendo que solamente producen 3 entonces si produce 3 es ineficiente se podría producir hasta 10 con esos con esos insumos pregunta para pasar a la 3 pasamos a la 3 nos dice asuma que hay una función de costos totales que tiene la siguiente forma Q elevado al cubo menos 40 Q al cuadrado más 430 Q cuando yo tengo una función de costos totales la función de costos totales se puede dividir o se puede separar en costos fijos y en costes variables el coste variable depende de cuánto esté produciendo y el coste fijo es independiente de lo que esté produciendo en este caso todo esto es un coste variable porque cambia dependiendo de qué cantidad te esté utilizando si acá hubiera tenido digamos más 100 este sería mi coste variable que es perdón mi coste fijo que siempre va a estar ahí aunque produzca cero y este sería mi coste variable así sería pero solamente hay coste variable en este caso y por teoría sabemos que en el corto plazo existe coste fijo en el largo plazo no existe coste fijo por eso que en el enunciado nos dice que es de largo plazo porque no hay un coste fijo el coste fijo se asocia usualmente a gastos que no se pueden que no se pueden evitar por ejemplo alquileres pagar los sueldos fijos de los trabajadores cuestiones que sí o sí debo pagar esos costes fijos en el largo plazo yo los podría no sé ver una forma más eficiente para reducirlos pero en el corto plazo no los puedo reducir por eso es que en el largo plazo es posible que esos costes fijos sean cero me dice grafica la curva de costos totales a ver cómo graficamos esa curva es una cúbica que en realidad es bastante difícil de graficar ya les enseñé cómo graficar en Wolfram alfa pueden intentarlo yo lo voy a intentar también acá al cubo menos 40 al cuadrado más 430 es es así. Entonces, grafiquemos. Ese es el gráfico que tendríamos para la producción. Bueno, para el coso total. Usualmente cuando vamos a hablar de cosos totales, siempre van a ser cúbicos. Entonces, vamos a tener usualmente una curva así. Ahora volvemos a la pizarra. Entonces nos piden graficar y ya sabemos que es así. Cosos total en esta forma. Y les decía que usualmente usualmente en los ejercicios de costos totales o de costos en general, el costo total va a tener esa forma cúbica. A veces va a ser simplemente una cuadrática y rara vez va a ser una lineal. Pero usualmente es cúbica porque con la cúbica se puede derivar dos veces. Y vamos a ver dentro de un rato que es necesario a veces derivar dos veces. Hacer la doble derivada. Entonces, no se olviden de que la cúbica siempre se grafica así. A veces el gráfico va a tener una forma así quizás. Una vez se invertían así. Pero en general va a tener va a tender a ser así siempre. Le damos al siguiente que nos dice AIE la función de costes medios o costes promedios que es lo mismo. Coste medio que es coste promedio es simplemente el costo total entre la cantidad producida. Sé que el coste total es q elevado al cubo menos 40 cubo al cuadrado más 430 entre q sería simplemente q al cuadrado menos 40 q más 430 coste medio. Y de ahí me piden graficarlo. Lo voy a graficar por acá el coste medio. Como el coste medio es una cúbica ¿no? Está al cuadrado y está multiplicado adelante por un signo más yo sé que eso es una parábola así ¿no? Entonces me voy a preguntar cuando q es cero ¿cuánto es el costo medio? cuando q es cero el costo medio es 430 eso quiere decir que voy a tener un gráfico así coste medio acá acá la cantidad así y acá está cortando en 430 si quiero saber cuál es el punto mínimo ¿qué hago? Derivo el costo medio ¿no? Derivo el costo medio respecto a la cantidad y lo igual a cero para saber el punto mínimo lo derivo sería 2q menos 40 es igual cero q sería igual a 20 entonces este punto mínimo es cuando q es igual a 20 si yo quiero saber su reflejo acá reemplazo en el coste medio coste medio cuando la cantidad es igual a 20 entonces sería 20 al cuadrado menos 40 por 20 más 430 entonces sería eso 400 menos 800 más 430 y eso sería 30 ¿no? sacar reflejo es 30 con eso tengo ya mi reflejo de coste medio sea el punto mínimo del coste medio y sea el punto donde corta al eje y la parte C me dice que calcule bueno en el C me pedía esto en el C me pedía esto que hay el punto mínimo en el D me dice encuentra la función de coste marginal coste marginal es simplemente la derivada del costo total respecto al capital a la cantidad producida entonces derivo y me saldría que es 3 veces q al cuadrado menos 40 por 2 80 q más 430 y voy a graficar eso igual esto es una 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 parábola y sé que acá está multiplicado por un signo más entonces también tiene la forma esta ¿no? así pero debo saber en qué punto corta al eje entonces me pregunto el coste marginal cuando cantidad es igual a cero sería 430 si quiero saber cuál es el punto mínimo derivo el coste marginal respecto a la cantidad que sería 6 q menos 80 igual a cero esto sería q igual a calcula ahora de vuelta calcula ahora 6 q menos 80 sería 80 entre 6 sería 13 punto 33 entonces yo grafico acá tengo el costo marginal tengo la cantidad sé que corta al eje en 430 sé que el punto mínimo es 13 punto 33 ya está ¿qué más me piden? parte de me dice se encuentra la función de coste marginal demuestra que el costo marginal y el costo medio son iguales cuando este último alcaga su mínimo valor ok me está diciendo lo siguiente me está diciendo que si yo grafico juntos el coste medio y el coste marginal va a resultar que el coste marginal va a ser este coste marginal va a ser así coste marginal coste medio me está diciendo que el coste marginal va a cortar exactamente en este punto donde el coste medio es el mínimo interesante ¿dónde es el coste medio? mínimo regreso acá me dice que está en 20 ¿no? entonces me está diciendo que acá es 20 cuando la cantidad es 20 me está diciendo que el coste marginal coincide entonces voy a ver voy quiero saber el punto en el coste marginal es igual al coste medio y me debe salir 20 para que se cumpla esto coste marginal tengo acá es todo esto y coste medio esto es y despejo acá sería 2Q al cuadrado acá sería menos 40Q igual a 0 ¿no? mitad mitad sería Q al cuadrado menos 20 Q es igual a 0 sería Q Q menos 20 es igual a 0 acá hay dos posibles soluciones que la cantidad sea igual a 0 o que la cantidad sea igual a 20 y si no estas curvas coinciden en dos puntos acá cuando es 0 y acá cuando es 20 entonces ese enunciado que me ha dicho es cierto el coste marginal y el coste medio son iguales cuando este coste medio alcanza el punto mínimo y eso va a ser algo que no deben olvidar nunca en sus vidas cuando tenemos una función de costos cúbica como sea cualquier cúbica su costo marginal y su costo medio van a cortarse en ese punto luego vamos a ver de que cuando hay coste variable medio ese coste variable va a estar por acá y el coste marginal también lo va a cortar en su punto mínimo cúbica no tenemos coste variable entonces todavía no pero va a aparecer seguro en algún ejercicio luego aprenderse esto que siempre el coste marginal va a cortar al coste medio en el punto mínimo les va a ahorrar un montón de de tiempo cuando tengan que hacer ejercicios preguntas chicos para pasar al último a ver acá genial entonces pasamos al 4 que es el último dice la compañía de Juan Carlos produce scooters eléctricos de acuerdo a la siguiente función de producción se producen scooters utilizando mano de obra y capital con la siguiente función capital menos 8 elevado a la 1 cuarto más L a la 1 cuarto siendo L la mano de obra K maquinaria para producir scooters y R el costo unitario del capital y B doble el costo unitario de la mano de obra plantea el problema de minimización R es retorno al capital retorno al capital es lo que tienes que pagar por tener una unidad de capital y B doble es el salario ahí se plantea el problema de minimización entonces el costo total de esta empresa va a ser lo que gasta en capital y lo que gasta en mano de obra por cada unidad de capital va a pagar R y por cada unidad de B doble pero de L va a pagar B doble su costo total y nos piden el problema de minimización de costos Juan Carlos va a minimizar este costo sujeto a que su producción su cantidad producida va a estar determinada por esta ecuación que teníamos arriba ese es el problema y nosotros podemos preguntarnos cuáles son las variables endógenas y cuáles son las variables exógenas las variables endógenas son aquellas sobre las cuales puede elegir Juan Carlos Juan Carlos puede elegir cuánto capital y cuánto mano de obra contratar esos son las endógenas las exógenas son las variables sobre las cuales no puede decidir Juan Carlos por ejemplo el retorno al capital y el salario esos son variables de mercado no los puede cambiar Juan Carlos los tiene que aceptar sí o sí en la parte asumiendo que el costo unitario de capital es decir R es igual a 1 y el costo del salario es igual a 1 encuentra la demanda de factores como función del nivel de producción vamos a solucionar ese problema acá para solucionar ese problema planteo un lagrangiano lagrangiano me dice ponme la función objetivo que está acá arriba lo que quiero minimizar y me dice más un lambda que multiplique al q a esta ecuación de la restricción pero despejada no sería q menos k menos 8 todo esto esto es menos l a 1 cuarto y voy a derivar respecto a las endógenas dice que hay dos endógenas l y k respecto a l sería w menos un cuarto l un cuarto menos 1 y eso lo igualo a 0 acá falta el lagrangiano respecto a k sería r menos lambda por un cuarto por k menos 8 un cuarto menos 1 igual a 0 ok eso sería las ecuaciones ahora operemos esto voy a operar esto si paso a sumar eso sería acá simplemente igual un cuarto menos 1 sería menos 3 cuartos menos 3 cuartos si despejo l pero no si despejo lambda sería 4 w por l a la 3 cuartos entonces tengo esto primero luego voy a operar este si pasa el esto sería igual entonces lo mismo r r es igual r es igual a lambda puedo pasar esto a multiplicar sería acá k-8 menos 3 cuartos lambda de espejo sería simplemente 4r por k-8 vale a 3 cuartos y acá tengo dos landas esos landas tienen que ser iguales entonces pongo esto 4r k-8 3 cuartos este 4 se va este 4 se va me queda w entre r que es igual a k-8 entre l todo eso a la 3 cuartos y esta la voy a llamar mi condición de maximización o de minimización en ese caso esa condición de minimización por un lado me está hablando de cantidades pero de precios estos son el precio de la mano de obra y el precio del capital y por otro lado me está hablando una relación de cantidades la cantidad de capital y la cantidad de mano de obra pero me está diciendo que w es 1 y r es 1 entonces acá sería 1 1 que es igual a k-8 entre l a la 3 cuartos si ese 3 cuartos lo paso al otro lado sería 1 a la 4 tercios que sigue siendo 1 sería l es igual a k-8 tengo esto y eso lo voy a reemplazar en mi restricción presupuestaria de restricción en esta restricción agarro esa restricción la pongo acá y esta condición que era l igual a k-8 la voy a reemplazar ahí entonces sería q es igual a k-8 a la 1 cuarto más l que es k-8 a la 1 cuarto entonces q sería dos veces k-8 elevado a la 1 cuarto despejo hay k porque es mi endógena o si despejo saldría q elevado a la 4 es igual a dos veces perdón acá está mal tengo que despejar primero el 2 o sea q entre 2 es igual a menos 8 elevado a la 1 cuarto ahí recién pasa el exponente sería q entre 2 elevado a la 4 igual a q menos 8 acá sería q a la 4 entre 2 por 2 por 2 por 2 sería 16 más 8 esto sería igual acá entonces esta sería mi demanda por capital esto lo reemplazo acá tendría que l es igual a esta capital menos 8 que sería simplemente esto ya tengo ya tengo mi demanda por capital y tengo mi demanda por mano de obra ya está con esas demandas yo puedo hallar mi función de costos mi función de costos era simplemente lo que gasto en mano de obra y lo que gasto en capital pero yo ya sé cuál es l y también sé cuál es r l es esto y k mi capital es este o simplemente tenemos que operar entonces tendría costo total es igual a b doble q a la 4 entre 16 más r q a la 4 entre 16 más r por 8 u 8 r pero también sé que b doble y r es 1 entonces simplemente acá sería q a la 4 entre 16 más q a la 4 entre 16 más 8 y sería simplemente dos veces q a la 4 entre 16 más 8 que es lo mismo al q a la 4 entre 8 más 8 y finalmente me está pidiendo que hay el coste medio y el coste marginal si ya tengo el costo total sé que el coste medio es simplemente el costo total entre la cantidad entonces sería q al cubo entre 8 más 8 entre q y el coste marginal sería deriva del costo total respecto a la cantidad que sería 4 q al cubo entre 8 entonces sería un medio por q al cubo qué más me piden coste marginal coste medio ya está y eso es todo lo que nos piden coste marginal coste medio coste marginal coste total preguntas este este es todo genial chicos entonces solamente teníamos hoy día cuatro preguntas como ven no hemos avanzado mucho todavía seguimos en costos de luna repasadita traten de resolver ustedes mismos y la siguiente seguro ya estamos viendo más temas saben que igual cualquier cosa me pueden escribir al correo y también asesorías individuales o grupales puede haber ustedes solamente me avisan y coordinamos la fecha y la hora que ellos en un rato vamos a subir al solucionario para que también tengan ahí a veces mi letra no se entiende el solucionario va a estar seguro más claro ok chicos y me si yo tengo una pregunta este en la pc este como dijo que podemos usar esos esos programas para para graficar este si en caso no me alcanza el tiempo